Buenos días niños y niñas de primer año del Colegio San Juan Bosco. Bienvenidos a nuestra clase de comunicación. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema del PERBO. La clase pasada hemos hecho algunos ejercicios para iniciar nuestra clase. Han hecho una lista de las actividades que realizan durante el día, ¿cierto? Y ahora voy a hacer la explicación. Vamos a hacer la parte teórica. Un momento para luego pasar a los ejercicios del libro de Corejo en la página 123. Vamos a iniciar explicando qué es el VERBO a partir de sus tres criterios. Primero está el criterio semántico, luego está el criterio morfológico y finalmente el criterio sintáctico. Como les decía, la clase anterior nosotros hemos explicado en qué consiste el verbo semánticamente y dijimos que es la palabra que indica acción, indica estado e indica sentimiento. Por ejemplo, tengo aquí la palabra avancemos, el acción pintó, avancemos y pintó, llegó, dejó, son acciones, ¿cierto? Esas palabras son acciones, pero sea es un proceso, alegra es un sentimiento. Entonces, a partir del verbo yo puedo expresar esos tres tipos, ¿no? Acción, estado o sentimiento. Ahora, hay algo particular en el verbo. Los verbos tienen categorías gramaticales, ¿cierto? Presentan variaciones gramaticales, presentan accidentes accidentes gramaticales. Esos accidentes gramaticales son de número, de persona, de número, de tiempo, de modo y aspecto. Entonces, por eso es que morfológicamente el verbo es una palabra variable, se dice, es una palabra variable. Miren aquí, aquí dice, pintó. Ah, este verbo está en tiempo pasado. Pinta está en verbo presente y pintará está en futuro. Entonces, ahí nada más me doy cuenta que sí está variando, que sí está cambiando. Está sufriendo, en este caso, la variación del tiempo, ¿no? Eso es. Ahora, sintácticamente el verbo funciona como núcleo del predicado. Es la palabra más importante del predicado y por eso es que lo llamamos núcleo del predicado. Pero el verbo para ser núcleo del predicado se presenta en sus tres formas, en cualquiera de sus tres formas, simple, compuesto, perífrasis, que eso es lo que queremos aprender en estas clases. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver la estructura del verbo, ¿no? Cuando hablamos de estructura del verbo, estamos hablando del criterio morfológico. ¿Está bien? Yo tengo acá el verbo amar, me dice, ¿cierto? Cuando yo conjugo, ya, cuando yo conjugo este verbo, va a cambiar los morfemas y ustedes ya saben que es un morfema. El morfema es la parte variable, la parte que cambia de una palabra. En este caso de amar, voy a descubrir cuál es el eczema. Y el eczema es am. Eso es el eczema. Porque miren, ¿cómo cambia? Cuando digo amo, el morfema es o. Cuando digo amé, el morfema es una e con til. Y cuando digo amaré, es a-r-e, are, are. Es el morfema. Entonces, si am no cambia, a esa parte del verbo yo le llamo lexema, ¿cierto? Le llamo lexema. Y a la parte que cambia, en este caso, yo le llamo morfema. Y el tipo de morfema de los verbos siempre va a ser gramatical. ¿Por qué es gramatical? Porque sufre una desinencia verbal. Un morfema gramatical de desinencia verbal. Que varía de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la persona, de acuerdo al número, de acuerdo al modo. ¿Cierto? Ahora, vamos a tener otro ejemplo acá. Con el verbo temer. ¿Ya? Temer. Dice, yo temo, yo temí, yo temeré. Están en los tiempos. Yo temo, tiempo presente. Yo temí, tiempo pretérito. Y yo temeré, es en tiempo futuro. Ahora, a esta parte que no cambia del verbo yo le llamo lexema. Y a esta otra parte, ya que cambia de acuerdo a los tiempos, yo lo llamo morfema de desinencia verbal. Y aquí tenemos otra parte. El verbo partir. Yo parto, yo partí, yo partiré. ¿Ves? Part viene a ser el lexema. Y lo que hace el cambio en los tiempos se llama morfema. ¿Está bien? ¿Se entendió? Voy a preguntar a mis chicos de primero de secundaria. ¿Se entendió morfológicamente cuál es la estructura de la palabra? Le pregunto a Dayanita. Sí, sí, muy bien. Se han entendido. Entonces, el verbo presenta dos partes. Lexema y morfema. Y el morfema es desinencia verbal. ¿Qué tipo de morfema es? Es gramatical de desinencia verbal. Y esa desinencia verbal, repito, te indica cambio en tiempo, en persona, en número, en modo y en aspecto. En cinco formas. ¿Ya? Ahora, pero hay algo particular que sucede con el verbo. Existen dos tipos de verbos. Existen los verbos regulares y los verbos irregulares. Ahora, ¿de qué manera yo puedo diferenciar cuándo es un verbo regular y cuándo es un verbo irregular? Vamos a ver aquí. El primer grupo de palabras tengo como verbos regulares. ¿Por qué se llaman verbos regulares? Se llaman verbos regulares porque el lexema se va a mantener igual. No importa la conjugación verbal que tú hagas, siempre se va a mantener igualito. Y miramos el ejemplo atentamente. Yo voy a ir señalando con la flechita y observo. Admirar es el verbo y de que me están dando. Y aquí digo, admiro, admiré, admiraré. Mira, hice en los tres tiempos. Admiro, admiraré en pretérito y admiraré en futuro. Me voy a dar cuenta el lexema. ¿Cuál es el lexema de la palabra admiro? Y el lexema de la palabra admiro es admir, ¿no? Admir. Miren, voy a señalarlo aquí. Admir, hasta la R. Me doy cuenta que acá es admir, hasta la R. Admir, hasta la R. ¿Ya? ¿Está bien? Hasta ahí. Ahora, me voy a dar cuenta cuáles son los morfemas. Aquí es ar, aquí es o, aquí es e, y aquí es are. ¿Se dieron cuenta? Entonces, la parte que se ha mantenido igualita, ¿qué es? ¿Cómo se llama la parte que se ha mantenido igualita? Lexema. Lexema. Muy bien. Cuando el lexema es igualito, igualito, cuando tú lo conjugas en los tres tiempos, pero el lexema es igualito, se llama un verbo regular. Y lo contrario, va a ser irregular. Miren qué parece acá. ¿Cómo son los verbos irregulares? Los verbos irregulares son aquellos en donde cambian ambos. Cambia el lexema y cambia el morfema. Observen aquí claramente. Voy a decirles. Aquí dice querer. Vamos a ver con el verbo querer. Entonces, digo, yo quiero. Yo quiero. A ver, vamos a ver, ¿cuál es el lexema del verbo querer? No, eso no puede ser el lexema. Su lexema es? Quer. Por favor. Quer. Ya, miren. Que, u, e, er. Que, u, e, er. Muy bien. Ahora vamos de querer. Si digo en presente, yo quiero. A ver, vamos a ver de quiero acá. Que, u, i, e, er. U. Aquí pasó algo. Miren, chicos. En quiero es u, u. U, i, e, aquí es la e y aquí es la i. Después recién viene la i. ¿Qué pasó con el lexema? Cambió un poquito. Una pizca cambió. Quiere decir que cuando el lexema cambia, el verbo se va a llamar irregular. La. La. Exacto. Vamos a ver uno, uno más, un ejemplo más de irregular. El verbo decir. Decir. Y en primera persona yo digo, yo digo. ¿Cuál es el lexema de la palabra decir? De, de, de. No, es de si. Es de si. Es de si. Es de si en realidad. Ya, porque puedo decir decía y aquí va a cambiar la R. Si, si digo de si a, entonces acá va a cambiar la R. De si. Muy bien. Y aquí digo, yo digo. ¿Cuál es el lexema acá? Diga. Exacto. ¿Cambió el lexema sí o no? Sí, cambió. Sí, cambió. Por lo tanto, cuando el lexema cambia en un verbo, el verbo se va a llamar irregular. La. Está bien, chicos. Se va a llamar irregular. Eso es el ejercicio que debemos nosotros entonces practicar. El verbo es irregular. Ya saben, ¿ah? Esos dos aspectos los voy a enseñar de manera general. Y así, este, hoy. Porque después vamos a profundizar un poquito más. Cuando van avanzando de grado, vamos a ir profundizando un poquito más esto. Vamos avanzando. Ahora, vamos a estudiar las variaciones. Aquí dice variaciones morfológicas del verbo. ¿Ya? Se llaman variaciones morfológicas o también se llaman accidentes gramaticales. Esos tres nombres les podemos poner. ¿Ya? Variaciones morfológicas o accidentes gramaticales del verbo. Y yo les comentaba hace un momento que el verbo sufre variaciones de persona, de tiempo. Ya, variaciones de modo, de aspecto. Y la primera variación que vamos a analizar es la variación de persona. Aquí está. Cuando hablamos de persona, hablamos de persona gramatical. Y existen tres personas gramaticales. Primera, segunda y tercera persona gramatical del verbo. La primera variación gramatical del verbo, en primera es yo. Y en segunda es tú. ¿Cierto? Y en tercera es ella o él. Él o ella. Cuando digo yo pinto. ¿Ves? Cuando digo pinto, está en primera persona. Cuando digo pintas, está en segunda persona. Y cuando digo pinta, está en tercera persona. Pero si se dan cuenta, aquí está del singular. ¿Cierto? Está del singular. Ahora, quiero que observen aquí. El verbo también sufre la variación de número. Y el número son de dos clases. El número singular y el número plural. Aquí cuando hablamos de yo, tú, él o ella, estamos hablando en singular. Pero cuando hablamos en plural, ¿cuál es la primera persona del plural? A ver, vamos a recordar. ¿Cuál es la primera persona del plural? ¿Alguien me puede decir? Por favor. La primera persona del plural es nosotros. A ver, estoy escribiendo acá. Entonces, ustedes están viendo. Es nosotros. La primera persona en plural es nosotros. La segunda persona, ¿cuál es? ¿Alguien recuerda? Ustedes. Ustedes, muy bien, excelente, Jean Pierre, es ustedes. Y la tercera persona del plural, ¿cuál es? Ellas, nosotros. Muy bien, es ellos o ellas. ¿Cierto? En masculino o en femenino. Ellos. Y voy a poner acá a ese, ¿ya? Para que ustedes sepan que eso es femenino. Ahí está, ellos o ellas, ¿ya? No se olviden, la primera persona en singular es yo, en plural es nosotros. La segunda persona en singular es tú, en plural es ustedes. Y en tercera persona del singular es él o ella, pero en el plural es ellos o ellas. ¿Ya? No nos olvidemos. ¿Ya? Eso es la primera variación gramatical, morfológica del verbo. Ahora, la segunda variación morfológica se llama tiempo. La variación de tiempo. Y existen tres tiempos. El tiempo presente, el tiempo pretérito y el tiempo futuro. Al tiempo pretérito también se le llama pasado, ¿cierto? Presente, pretérito y futuro. Ahora, el presente, el tiempo presente indica una acción que se está realizando, una acción que se realiza en ese momento. Por ejemplo, Roxana nos escribe. ¿Ves? Esta acción se está realizando en ese momento. Escribe. Ahora, en pretérito es una acción que ya se realizó, una acción que ya se dio. Roxana nos escribió, dice acá. ¿Se dan cuenta? Escribió. Entonces, escribió es una acción que ya se realizó. Por lo tanto, le llamo tiempo pretérito. Y aquí dice el tiempo futuro. Es una acción que se va a realizar más adelante. Roxana nos escribirá. ¿Ves? Aquí dice escribirá. Entonces, esta acción va a ser realizada más adelante. Todavía no se lo ha hecho. A eso lo llamo tiempo futuro. Eso es la segunda variación del verbo, el tiempo. Y la tercera variación es el número. El número se refiere, singular y plural. Singular es cuando una sola persona está realizando la acción. Está bien. Una sola persona está realizando la acción. Tengo la ficha de inscripción. Y plural es cuando varias personas, dos o más personas están realizando la acción. Tenemos, dice acá. Ahora, si pregunto acá el verbo tenemos, ¿en qué persona está? ¿Primera, segunda o tercera persona gramatical? No, ¿en qué persona estoy diciendo? Primera, segunda o tercera. Tenemos. Primera, segunda o tercera. Primera, primera. Muy bien, porque digo, nosotros tenemos, ¿no? ¿Y en qué número? Plural, ¿ves? Nosotros tenemos. Está en plural. ¿Ya chicos? Ya. Ahora, la cuarta variación del verbo se llama modo. Modo. Y el modo, ¿ya? Se presenta de tres formas el modo. Modo indicativo, modo imperativo y modo subjuntivo. El modo indicativo expresa una acción real, informa un hecho real a través del verbo, ¿no? El ejemplo es, estoy haciendo algo novedoso. Estoy haciendo, ¿ves? Ese es un hecho real. El verbo expresa una acción, un hecho real. Estoy haciendo. Bien, y ahora, el modo imperativo expresa una orden o un ruego, ¿ya? Y algunas veces utilizamos los signos de exclamación para dar énfasis a esa orden. Por ejemplo, aquí dice, avancemos, amigos. Esto es una orden, por lo tanto, el verbo avancemos, ¿ya? Está indicando, entonces, ¿qué cosa? Una orden y está en modo indicativo. Cuando dice avancemos, pregunto, ¿en qué persona gramatical está? ¿En qué persona gramatical? No, ustedes. ¿Ustedes avancemos? No. Dice, no, porque es nosotros. Avancemos, amigo. Porque cuando dice avancemos, se incluye, ¿no? A nosotros, entonces, ¿ya? Y el tercer modo es el subjuntivo. En el modo subjuntivo se expresa un deseo. Mira, ve. Aquí dice, logremos. Y generalmente los verbos en modo subjuntivo están acompañados de un adverbio. Aquí al inicio. Un adverbio de duda, se dice. Ojalá logremos el primer lugar. Repito, generalmente los verbos en modo subjuntivo están acompañados por un adverbio al principio. Tal vez, ojalá, o quisiera, ¿no? O sea, está adelante, va a ir acompañado de un adverbio. Aquí es, expresa un deseo. Vamos a repetir. El modo indicativo expresa un hecho real, una forma de una acción real. El modo imperativo expresa una orden, o un ruego. Y el modo subjuntivo expresa, ¿qué cosa? Un deseo. ¿Está bien, chicos? Y la quinta y última variación morfológica del verbo se llama el aspecto. Y el aspecto se presenta en dos formas. El perfectivo, que viene de perfecto, y el imperfectivo, que viene de imperfecto. ¿Ya? Perfectivo e imperfectivo. El aspecto perfectivo expresa una acción que ya se realizó. Por ejemplo, aquí dice, ella pintó. Ah, esa acción ya se ha hecho, ya se ha concluido, ya se terminó de hacer. Como diría, ¿no? Yo bailé, o tú bailaste. Ella bailó. O sea, ya se realizó la acción. Pero el modo imperfectivo, el modo... Empieza, expresa una acción que todavía está siendo realizada. Una acción que no se ha concluido. Ella pinta, ¿ve? O sea, pinta. No dice pintó, o sea, que ella lo terminó, sino pinta. Esa acción está siendo realizada. Cuando el verbo expresa una acción que todavía está siendo realizada, se llama aspecto imperfectivo. ¿Está bien, chicos? ¿Qué les parece? A ver, ¿han comprendido o no comprendieron este verbo? A ver, mira, yo voy a hacer la prueba. Yo les voy a pedir en este momento que vayamos al libro primero de Aria. Quiero que miren su libro de Aria en la página 116. Ustedes tienen el cuadro ahí que dice... Hay un cuadro, variaciones gramaticales del verbo, ¿cierto? Y termina, pues, ese cuadrito en la página 117, porque el espacio no alcanzó el espacio ahí en la 116. Hay la variación de persona, de tiempo, de número y aspecto. Si no recuerdan todo lo que acabo de explicar en este momento, ustedes van a tener que ir a su libro de Aria. Porque en este momento vamos a desarrollar un ejercicio de esta parte que acabo de explicar, de las variaciones del verbo. Y en el libro de actividades, ese ejercicio que vamos a hacer en este momento, está en la página 125 de actividades. Está bien, todos ubíquense en los dos libros. O sea, los dos libros tienen que estar abiertos ahí en su mesa para que puedan desarrollar este ejercicio. El ejercicio número uno de Asume el Reto de la página 125. Con mis chicos del Colegio San Juan Bosco vamos a desarrollar este ejercicio. Y ustedes ahora, mis amiguitos, van a tener que esperar porque vamos a volver a publicar otra clase el día jueves. Está bien, vamos a continuar con el verbo. Así es que hasta la próxima clase. Nos vemos.